Allá en Bochil, Chiapas, con la intoxicación masiva de estos estudiantes, estaremos al tanto, nos mantendremos al tanto de las consecuencias de lo que haya podido comprobarse, que sucedió en aquel plantel educativo de Chiapas. En otros asuntos, aquí en la capital del estado, una crisis por la basura pudiera estar amenazando a Saltillo, debido a que la fosa 6 del relleno sanitario está a nada de llegar a su máxima capacidad, al grado tal de que la autoridad se ha visto obligada a extender, a estirar lo más que se puede, el uso o la utilización de esta fosa 6, compactando los desechos que se generan a diario en la capital, esto debido a que se ha retrasado la construcción de una nueva fosa que pudiera todavía tardar bastante tiempo en entrar en operación aquí en la capital. Arturo Estrada nos tiene la información. Para el director de servicios primarios, Alejandro Azaf Tobías, es urgente iniciar con la construcción de la fosa 7 del relleno sanitario, en la que se invertirá 90 millones de pesos del impuesto sobrenómina. Aunque a inicios de año se planteó que la fosa 6 llegaría a su máxima capacidad en diciembre próximo, ahora se prevé que se podría estar tirando y compactando basura hasta marzo de 2023 como límite. Tenemos que alcanzar y tenemos que, si hay que meterle acelerador, pues hay que hacerlo. O sea, la obra, ¿puede aguantar un poquito más la altura de 5? Un poquito más sí, pero ya es urgente hacer la fosa. En el mes de julio, las autoridades municipales dieron a conocer que la fosa 6, inaugurada en diciembre de 2021, ya se encontraba al 70% de su capacidad. Ya andamos un poquito más arriba, ya el proyecto ya está, nada más estamos esperando, si no mal recuerdo, por parte de obras públicas que liberen el recurso para hacer la fosa. El confinamiento de desechos urbanos vigente seguirá siendo foco de ampliación e inversiones, en tanto no se inicie la construcción del relleno sanitario metropolitano. Con la edición de Isi Ramón, imágenes de Sebastián López, para Telezócalo Arturo Estrada.